¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Adopt Me. Y chicos, adivinen qué les voy a traer el día de hoy. Pues si no lo saben, les traigo la nueva actualización de Adopt Me, y ya que ha salido una nueva casa, miren chicos, les damos aquí a cambiar de casa, añadir nuevo, y pueden encontrar al señor de los tamales. Y pues una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar la nueva casa que está aquí, se llama Casa Torcida, cuesta 200, no, 200 no, 2000 bucks, vamos a construirlo. Lo bueno es que esta es una casa completamente gratis. También dice que ha salido, han sacado muebles nuevos. Ay, pero que le cambió el color. A ver, morada. Pues no cambia el techo, se supone que el techo cambia, si la cambias de color, pero bueno, es azul. Y el azul me gusta. Aquí chicos podemos estacionar nuestro coche arriba de esta arena y todo. Así que vamos a pasar a ver qué hay dentro de esta nueva casa. Espero que ya esté muy, muy grande, ya que por fuera se ve que pues sí va a estar grande, más o menos. Y lo primero que podemos notar es esta sala de estar, que es un recibidor sala de estar. Vienen por esta parte y aquí tienen una cocina muy, pero que muy bonita. No me acuerdo si esto ya estaba y la estufa también. Y creo que esto es nuevo y ya estaba. Es que hace mucho que no me conecto aquí en Adopt Me. Y pues este de aquí chicos, les iba a decir que podía hacer su baño, pero no, porque aquí están las escaleras. Tal vez si tapan, lo pueden usar como baño escalera. Bueno, baño para guardar cosas también, ya que podemos poner unas tablas de esas que están allá. Y pues vamos a venirnos por esta parte de aquí, ya que estoy viendo que por aquí ha apagado la luz. Y no nos interesa la luz. A ver, aquí estamos. Y tenemos esta pequeña parte de aquí arriba, donde nos lleva a un cuarto que trae las cosas para darle de comer a tu mascota. Que como siempre, están al revés. También está una pequeña camita, que esa sí está bien. Tenemos un closet, una camita muy bonita, que creo que son de las actualizaciones pasadas. Pero no vamos a hacer suposiciones. Y esta silla, qué bonita silla gamer. Qué bonita silla gamer. La verdad es que no sé si es de la nueva actualización. O como ya les había dicho, de la actualización pasada. Aquí tiene una conita también para sus mascotitas o sus bebés, ya que pues aquí está lo de las mascotitas. Y venimos para acá y se supone que aquí está el baño. Que la verdad está bastante bonito. Lo que podemos hacer aquí, si queremos tener dos habitaciones y un baño. Es separar esta parte de aquí, como ya les dije, con unas cositas que van a estar aquí. Y vamos a cambiar nuestra mascota para que se acueste a dormir. Y ahora sí chicos, ya que vimos la casa, que la verdad está bastante bien. Se me hace algo pequeño para lo que cuesta, pero me gusta. Está muy bonita, está muy bonita. Y podemos hacer varias decoraciones. Y como saben, yo no sé decorar. Pero el intento le vamos a hacer. Vamos a ver qué muebles nuevos. Ahí les voy a enseñar con qué pueden tapar en esta parte de aquí. Mejor hay que quedarnos aquí para enseñarla de una vez. Le vamos a dar a editar casa. Vamos a irnos a cosas y vamos a ver las cosas nuevas. ¡Hay un montón de cositas! A ver, miren. Está esta parte de aquí así, que es como... Vamos a ponerle esta parte de acá. No sé... Caso, libro, libresca. ¿Qué? Caso, libro, libresca. Ay, no sé. Creo que pronunciando el nombre de esa cosa voy a invocar a un demonio o algo. Pero pues se ve bastante bonito. Estos son cuadros. Más que nada son cuadritos para que decores tu casa. Ya que como saben, los cuadritos que ya estaban para decorar casas ya estaban muy antiguos. Se repetían mucho. Y ahora sacaron esta para las mascotas marinas. Miren, ahí está el cangrejo, está el pulpito, el delfín. Todas las nuevas mascotas están en esa parte de ahí. Ahí está. Vamos a verla que está por aquí así. Son unos murciélagos, chicos. Me encanta. Se ve bastante bonita. A ver, a ver. Una vista desde aquí. Una vista desde aquí. Miren qué guapo se ve todo esto. Aquí hay otro cuadro. Pero creo que ya no me caen por aquí. Creo que sí. Uno por acá más. A ver, a ver. Este cuadrito que es de la tortuga. Y no sé qué mascota sea esta. Pero están los dos debajo de un cerezo muy bonito. Estos ahí dormidos. Está aquí el Skellerets. Muy pronto. En su pantalla grande. Las aventuras del Skellerets. Vamos a ver esta parte de aquí. Es el búho ártico. Y la verdad es que se ve bastante bonito. Creo que ya pronto me voy a tener que salir a la cocina para seguir poniendo cuadros. A ver, vamos a ver esta cosita de aquí así. Y la vamos a mover para acá. Y parece que es el Yeti. Parece que es el Yeti estando en el campamento. Y nos vamos a salir por aquí para ver más cuadritos. Ya que pues por ahorita estoy viendo que sacaron puros cuadros. Aquí está este cartelito de la caja, del vehículo caja. Aquí está el Doggy. Esta es una lámpara de árbol. La vamos a poner en esta esquinita. Está bastante grande. Quedaría muy bien para decoración de nuestro cuarto. Porque pues como pueden ver abarca mucho espacio. No lo podemos mover muy bien. Pero me encanta como se ve aquí. Así podemos hacer que la rama vaya para allá. Y queda bastante bonito. Tabla perro. Vamos a ver que es esta tabla perro. Y esto se llama armario gato largo. Ok, vamos a poner este por aquí así. Lo vamos a poner acá. Y es como una mesita. Pero podría ser una mesita para los bebés. Esta parte de aquí. Vamos a verla. Vamos a acomodarla por aquí. Y pues como lo dice. Es un armario. Pero pues no podemos interactuar con él. Pero la verdad es que está bastante, bastante bonito. Hay una nevera que no es esta. La vamos a eliminar. Y vamos a poner esta nueva nevera por aquí. Miren. Es una nevera. Al parecer es de hielo. Que la verdad está bastante bonita. Me encanta. También tenemos un baño. Una cama plátano. Neumático. Fuente alimentaria. Es para las mascotas. Trampa cuadro de cama. Nube de lluvia. De la ducha. Ah, son duchas. Luna cuna. Y sub. Sub sofá. Ese es un sándwich en forma de sofá. Vamos a quitar esta cosita de aquí. Y vamos a poner nuestro sándwich. En forma de sofá. Nuestro sofá en forma de sándwich. Y nos vamos a sentar arriba de unos tomates, chicos. Miren. Qué bonito. Me está encantando esta nueva actualización. También les digo que podríamos hacer aquí, chicos. Como un cuartito chiquito. Para las visitas inreciadas. Digo, para todas las visitas. Vamos a quitar esta camita de aquí. Y vamos a poner esta cuna en forma de luna. Esta camita le va a encantar a Luna. Ya que es una camita en forma de luna. Vamos a venirnos para acá. Y vamos a colocar la ducha. Vamos a borrar esta. Y vamos a colocar esta ducha. Que dice... Nube de lluvia de la ducha. Es una ducha que te bañas con la agüita de la nube. Pero pues no veo que haya mucha lluvia aquí, digamos. Vamos a aprovechar que nuestra mascota estaba aquí comiendo. Ah, vamos a eliminar esta de la comida. Ya que acá decía que mi cobra se quedó bugeada. Vamos a meterla a bañar aquí. La cobra. Ahí se queda bañando. Se supone que pues sí le sale agua. Y aquí dice neumático alimenticio. Neumático fuente alimentaria. Y sí chicos, es para que tu mascotita coma. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí así. Ojalá hubiera uno de agua. Pero pues al parecer nada más hay de comida. Vamos a meter la camita. Ya que por aquí estoy viendo que hay una caja trampa. Voy a quitar esta cama. Y vamos a acomodar esta camita aquí así. Yo creí que esa podría ser para las mascotas. Pero no, es para nosotros. Nosotros vamos a caer en la caja trampa. Y estas sí que pueden ir nuestras mascotas. Yo creí que a lo mejor esta iba a ser un poquito más pequeña. Como ya les dije, para las mascotas. A la taza del baño. Vamos a venir a quitar nuestra taza de baño. Vamos a venderla. Y vamos a colocar esta cosita de aquí. Que es un aseo agua de la taza. Pues bueno. ¡Ah! Es para que las mascotas beban agua. Vamos a salir chicos, vamos a salir. Vamos a eliminar esta. Porque justo mi mascota tiene sed. Vamos a... No, esta no la quiero vender. La vamos a colocar aquí. Creí que la taza podría ser para nosotros. Pero no chicos, es para nuestra mascota. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, que quiera mi mascota. Dejar de editar. Recoger. A ver mascotita, ven. Que según esto... ¡Oh! Está tomando agua de la taza del baño chicos. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! Vamos a darle a las cosas y nuevo. Porque creo que esta... Esta sí es para mascotas. Y nos vamos a venir para acá. Y vamos a poner esta cosita de aquí. Que esta sí que sí es la cama de nuestras mascotas. Miren. Se ve bastante, bastante bonito. Vamos a hacerle un poquito así. Y ya podemos ver a nuestra mascota ahí. Que ya tiene su comedero de un neumático. Y esta taza del baño. Que es para que nuestra mascota coma. Bueno, beba de ahí. Que está bastante raro. Pero me gusta. Está bastante bien. Y creo que... Ay, perdón chicos. Creo que era todo lo que salió de nuevo. ¿Qué es esto? Ah, es lo nuevo. Sí, 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 sí. Ok, vamos a irnos para acá atrás. Y nos vamos a ir a las paredes para ver si salió una pintura nueva. No. Ahora vamos a darle aquí. Y no. Desde la actualización de magia. No han vuelto a actualizar los papel tapiz. Pero pues estos que tenemos están bastante bien. Y las cosas que han salido nuevas, chicos. La verdad es que está bastante, bastante entretenido. Esta incluso lo podríamos poner debajo de las escaleras. Pero bueno. Así que chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más actualizaciones de Adobe. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.